Luego de que Indecopy resolvió el tipo de alimentos que los usuarios podrán llevar a las salas de cine, la cadena CinePlanet advirtió que no permitirá el ingreso de productos sin registro sanitario a través de un comunicado. Es por eso que entrevistamos al presidente de aspecto, el doctor Crisólogo Cáceres, que nos explicó un poco más de cómo CinePlanet no está acatando la resolución de Indecopy. Lo que ordenó el Indecopy fue sancionar a estas empresas con una amonestación y como medida correctiva les ordenó permitir el ingreso de los consumidores llevando alimentos comprados fuera. Sin embargo, esto ha sido objetado por estas empresas que pidieron una aclaración la cual se dio y se les concedió un plazo adicional para que se adaptaran a lo dispuesto por el Indecopy. Vencido el plazo, en Pero, por ejemplo, una de las cadenas empezó a poner obstáculos para que los consumidores pudieran ingresar. Se les decía, por ejemplo, que tenía que tener productos por registro sanitario, se les decía que los alimentos tenían que ir solamente en determinado tipo de envases, normalmente los que ellos utilizan, etc. Esto recién comienza, ¿no? Vamos a ver y nosotros hacemos votos y esperamos de que la empresa se adapte a las nuevas circunstancias en lugar de declararle la guerra a los consumidores. A pesar de que la cadena de cine muestre sus propias condiciones para ingresar alimentos y bebidas de fuera, ASPET nos dice que Indecopy está facultado para ponerle una multa. El Indecopy está facultado para imponerle una multa de hasta tres unidades impositivas tributarias. Cada unidad impositiva tributaria equivale a 1.450 soles. Entonces, ¿qué significa esto? Le pone tres unidades impositivas. Si la empresa continúa en desacato, puede duplicar la multa, o sea, de tres a seis. Y si continúa el desacato, de seis a doce y así sucesivamente hasta llegar a 200 unidades impositivas tributarias. Es decir, el Indecopy tiene las herramientas para vigilar que su resolución se cumpla y esperemos que lo haga. Mejor dicho, esperamos que no tenga que hacerlo y que las empresas se adapten a las nuevas circunstancias. Cineplanet quiere que tu canchita que preparas en casa y otros productos cuente con registro sanitario. Y para variar, tienes que comprar en su confitería los vasitos con tapa para poner tu bebida y poder entrar al sitio. El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios hace un llamado a los consumidores a pedir el libro de reclamaciones que continúa las restricciones para el ingreso de alimentos y bebidas. Los consumidores, en primer lugar, si les ponen alguna traga injustificada, absurda, una exigencia desmesurada, lo que puede hacer el consumidor es pedir un inmediato libro de reclamaciones y llenar y dejar constancia de lo que está sucediendo. En segundo lugar, el consumidor debe tomar fotos, filmar, grabar lo que le están diciendo en la empresa, porque eso es un medio probatorio para que sirva cuando aspecto, si es que el Indecopy no lo hace, inicia una nueva acción defendiendo esta resolución.